Un splash te amo, no es la única frase para demostrar cariño incondicional. Incluso, pueda llegar a sonar a cliché, algo que todos dicen y que, incluso, podría estar perdiendo su encanto. Expresar tus sentimientos a través de otras palabras, oraciones ingeniosas, dulces actitudes con significados que llegan al corazón. Yo te amo de verdad, eres ese rayito de luz que ha llegado a iluminar mis días y eres mi adoración no sólo porque lo digo, sino porque lo demuestro de las siguientes maneras. 1. Preparándote tu platillo favorito sin importar el día y sin necesidad de que haya velas románticas, simplemente porque quiero consentirte. 2. Entendiéndote y brindándote el suficiente espacio personal para dormir, descansar y pensar. 3. Expresándote lo afortunada que me siento por estar a su lado. 4. Sorprendiéndote con un piropo o halago cuando se estés viéndote al espejo. 5. Dándote la libertad que mereces para salir con sus amigos cuando lo desees. 6. Respetando las diferencias que existen entre los dos sin intentar cambiarte. 7. Escuchándote cuando necesites un consejo y apoyo. 8. Abriéndote mi corazón para que también conozcas mis debilidades. 9. Comprendiendo que no siempre tendrás tiempo para mí. 10. Aceptando que tus defectos también forman parte de ti. 11. Cuidándote cuando te enfermes porque estoy contigo en las buenas y en las malas. 11. Besándote la frente, no solo los labios. 13. Compartiéndote mis ideas y la intención de que cambies las tuyas. 14. Interesándome en todos tus proyectos personales. 15. Alejándome de ti cuando estoy enojada para evitar decir o actuar de manera en la que te pueda herir. 16. Comprendiendo que eres un individuo y que a veces necesitas estar solo. 17. Solucionando nuestros problemas en base a nuestras distintas perspectivas para llegar a un común acuerdo. 18. Caminando junto a y tomada de tu mano. 19. Confiando plenamente en ti cuando estás lejos. 20. Recostándome sobre tu pecho al dormir porque eres mi almohada favorita. 21. 21. Despertándote en la madrugada para hacer el amor. 22. Amor pareja. 23. Decir te amo. 24. Actitudes. 24. Estabilidad. 25. Relación. 25. Demostrar sentimientos. 26. Palabras dulces. 27. Palabras dulces. 28. Palabras dulces. 29. Palabras dulces. 30. 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 Palabras dulces.